Siempre que sale, nunca se guarda No tiene panty, bajo la falda Es una friki, nada la calma Me le pego y se lo arroso por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Bombona, todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó, la miré y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó, la miré y no fuimos Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cinta, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Oroco, usando película, la la Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cinta, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Oroco, usando película, la la Esto no hay doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende maría Un hot dog bien hecho es delicioso El problema es que no lo cocinaron Esto es mentiroso, estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso No, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó, la miré y no fuimos Escapate conmigo esta noche bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Mike Morato Soy una galgola cuando salgo de noche Con los míos salgo a casar Si me voy de frente mejor le invito el roce Por no volverán a caminar Rokadan, rokadan, si se me pega Vaya dale Rokadan, rokadan, esta noche quiero saler Rokadan, rokadan, si se me pega Vaya dale Rokadan, rokadan Me toca a mí